Guarda la información fiscal de todos tus clientes y proveedores en un único lugar. De esta forma dejarás de buscar los datos de tus contactos en diferentes sitios y automatizarás la creación de tus facturas. Con tan solo seleccionar el cliente, la factura se autorrellenará con sus datos personales, el vencimiento, el método de cobro y si está en recargo de equivalencia o no. También podrás predefinir el idioma de las facturas según el cliente, guardar el mail para que las facturas se envíen en un clic, indicar su información bancaria y el mandato SEPA para cobrar fácilmente mediante remesas, añadir sus cuentas contables para trasladar la información de todas sus facturas a tu programa de contabilidad, e incluso podrás indicar la categoría analítica para clasificar los datos y ahorrar tiempo cuando trabajes con la funcionalidad de analítica. Descubre fácilmente quién te debe dinero y qué facturas tienes pendientes por pagar. A través de la ficha de contactos podrás ver todas las facturas de ingreso y de gasto de cada cliente y proveedor con su estado y fecha de vencimiento. Así obtendrás un mayor control sobre los plazos de cobro y pago de tus facturas. Accede fácilmente a la información de tus clientes y proveedores siempre que quieras y desde cualquier lugar con la app móvil. De esta forma estarás preparado para cualquier urgencia, ya que desde la app podrás enviar facturas o recordatorios de pago. Toma decisiones con mayor criterio. Con estos gráficos visualizarás tus ingresos o gastos por el periodo que quieras y el porcentaje que representan tus clientes o proveedores en tu facturación. De este modo podrás dirigir tus esfuerzos hacia tus clientes más importantes y detectar posibilidades de ahorro en proveedores innecesarios. Además, con Kipu podrás conectar tu banco, gestionar tus cobros y pagos y digitalizar todos tus gastos para ahorrar en tus impuestos. Miles de autónomos y pymes ya se han unido. Ahora es tu turno. Descubre una nueva forma de gestionar tu negocio.